¡Suscríbete al canal! 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 La jardista de la Paseo Pentis, que él, postelanzo ian, antestarum preliai instruoi, que él, tie, él, isolindensum, caen quevendensum, de la monta Paseo Scrimisian, un unuran vergon preladau, caen diávorto, cion li donances alla Paseo Gardisto, cancie li estis fermecita trairi la Paseo, cae cion gion postem farigis arli, estas conanta ar neniun. Er cio, onim povas imanghi, cae se l'ampeito della Paseo Gardistoi. Nincente nenea povas lenghi tiam merendam vibro, crome la historiografo antribuiz arli anco, exceptan longa vivenção, acertante, kere vivis preo, cent sesteg a un preon duce de iarui. Viene l'entudo del informe prelavivo de la Sant'Uloi e la Censa y Arcento Antoencristo, modernai historiistoi, cao aspresca un nenion por ardoni al registro de Scrimisian. Aria opinio, estas, cae la autoru del libro de Lao Tzu, dodecin, vives, vives, dum la, periodo de militantes, jacnoi, qualser septicuin, gis ducer du decunu, antan Cristo, cae la libro de Lao Tzu, estis, confirinda, iom, pri posten. L'entrê opinio, estas, que la libro de Lao Tzu, dodecin, estas, pri, confirado de colecto o verco de uno sola autoro, confirado que o atingues sean, definitivan, formo, nua, el antrê, yarsento, posta Cristo. Se tiu, estas, nua, supozo, nesuficie, confermita. Erlantrê, sopre trinta opinioi, la onua, estas, universale, acceptita, cae la, libro de Lao Tzu, dodecin, cunciui, si hai charmoi, cae, enigmoi, servas, que la fundamentai, can sacta texto, de la filosofia, de la daoisma, scolo. Goran dango, jiswe non dan foyo.